Y nuevamente, el ritmo alegre de Rony Tabaco, Rony Tabaco, Rony Tabaco Rony Tabaco, se puso de moda, vamos a bailar Este ritmo alegre, sabor tropical Se puso de moda, vamos a gozar Ritmo que me encanta, bueno pa' bailar Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Y un saludo, hasta San Jerónimo, Tecuadro, Oaxaca Ofele Agrajales, bailale, bailale, sabor Música Rony Tabaco, Rony Tabaco Rony Tabaco, Rony Tabaco Se puso de moda, vamos a bailar Este ritmo alegre, sabor tropical Se puso de moda, vamos a gozar Ritmo que me encanta, bueno pa' bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Rony Tabaco, Rony Tabaco, Rony Tabaco Rony Tabaco, Rony Tabaco, Rony Tabaco